Apocalipsis de la Antigüedad, 31 misterios de Élice, la verdadera Atlántida. Cuando la civilización griega alcanzaba su apogeo en la Antigüedad, una ciudad entera desapareció sin dejar rastro, engullida por las aguas. Élice, una metrópolis vibrante en la costa norte del Peloponeso, desapareció tras una trágica noche de invierno durante el año 373 a.C. La desaparición de Élice, envuelta en misterios y relatos contradictorios, ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. El panorama comenzó a aclarar en 1988, con el surgimiento del Proyecto Élice, una iniciativa enfocada en hallar la mítica ciudad perdida. En este video te contaremos los misterios más interesantes y fascinantes de esta historia y su población olvidada. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. LA CIUDAD SE ENCONTRABA AL NORTE DEL PELOPONESO Ubicada en Acaya, al norte del Peloponeso, la mítica ciudad de Élice estaba en el norte del Peloponeso, a dos kilómetros del Golfo de Corinto y cerca de la ciudad de Boura, que, al igual que Élice, era miembro de la Liga Akea. 2. ERA UNA CIUDAD REALMENTE ANTIGUA Se estima que los primeros asentamientos fueron fundados a inicios de la Edad de Bronce, entre los años 3000 y 2200 a.C. ERA UNA CIUDAD PROTO-URBANA, CON GRANDES MURALLAS. En los restos de la ciudad griega se han hallado diversos artefactos y cerámicas del periodo misénico. Se considera que fue la ciudad principal de la región de Acaya. 3. PARTICIPÓ EN LA MÍTICA GUERRA DE TROYA De acuerdo con los relatos épicos de Homero, Élice fue una de las tantas ciudades que acudieron al llamado del rey Aqueo, Agamenón, para ir a la guerra en contra de Troya, cuyos hechos se relatan en el poema épico La Iliada. De hecho, siglos después, Élice lideró la Liga Akea, una asociación de 12 ciudades en su zona geográfica. Fue también un centro cultural y religioso. 4. TENÍA SU PROPIA MONEDA El hallazgo de dos monedas de cobre que, datan del siglo V a.C., probó que la ciudad tenía suficiente estructura para desarrollar su propio sistema monetario independiente. Estas monedas se encuentran en exhibición en los museos estatales de Berlín, en Alemania. Las monedas están acuñadas con la imagen del dios Poseidón, la divinidad griega del mar. En el reverso de la moneda está grabado el tridente del dios. 5. POSEIDÓN ERA EL PATRÓN DE LA CIUDAD El santuario de Poseidón, el Iconio, era pan helénico, es decir, de gran importancia religiosa para todos los griegos, no solo para esta región geográfica. Según algunas fuentes antiguas, este templo solo era superado por el famoso santuario de Apolo en Delfos, donde se encontraba el oráculo. 6. EXTENDIÓ SU INFLUENCIA Élice fundó colonias más allá de su territorio, incluyendo la ciudad de Epriene, parte de Jonia, en el Asia Menor y Sibaris, en la costa del Golfo de Taranto, en el sur de Italia. Los griegos viajaban desde todo el territorio hasta el santuario de Élice para ser bendecidos por el Poseidón, en sus intercambios y viajes marítimos. 7. SU DESTRUCCIÓN OCURRIÓ EN UNA SOLA NOCHE Son muchas las ciudades antiguas cuyas ruinas están desaparecidas. Lógicamente, el mundo sigue adelante y construye encima de civilizaciones previas. Pero no todas las ciudades marcan la historia ni se convierten en un gran misterio para todos. ¿Por qué Élice llamó tanto la atención durante siglos? Quizá la respuesta radica en la forma en que ocurrió su desaparición, o mejor dicho, en su inmediatez. Toda la desaparición de la ciudad ocurrió en apenas una sola noche de invierno, en el año 373 a.C. 8. ALGUNOS EVENTOS ADVIRTIERON LA TRAGEDIA Retrospectivamente, varios eventos fueron interpretados como advertencias del desastre. Por ejemplo, aparecieron algunas inmensas columnas de fuego en la zona de la ciudad. Cinco días antes, reportan los registros de la época. Todos los animales y alimañas huyeron de la ciudad sin previo aviso. Quizá tenían un presentimiento. Número 9. UN ÁREA COMPLETA SE HUNDIÓ CON SUS HABITANTES La noche del desastre, los reportes cuentan que toda la ciudad, y un área de 12 estadios debajo de ella, se hundió bajo las aguas. Número 10. EL MAR CUBRIÓ LA TIERRA Si bien todos los relatos y crónicas antiguas suelen reportar el hundimiento de la Tierra como el evento principal, lo cierto es que la Tierra no se hundió, sino que el agua la cubrió. El mar sobrepasó el territorio con tanta fuerza, en tal magnitud, que simplemente convirtió la ciudad en su fondo marino. Número 11. MURIERON TODOS LOS HABITANTES Todos los habitantes desaparecieron en el desastre sin dejar rastro. No se vio a nadie de la población, no hay registros de algún sobreviviente. La ciudad quedó oculta, excepto por algunos fragmentos de edificios que sobresalían del mar. Número 12. SE INTENTÓ HACER UN RESCATE Una ciudad que llegó a tener el segundo santuario de Grecia no podía desaparecer sin llamar la atención del resto de la civilización griega, y es que, de hecho, se intentó una misión con alrededor de 2.000 personas para tratar de recuperar los cuerpos de la población. Número 13. DESAPARECIERON SIN DEJAR UN RASTRO La misión de rescate fracasó rotundamente. No encontraron ni un resto de las personas fallecidas en el desastre. Con el tiempo, la ciudad de Egio tomó el territorio restante y las zonas alrededor de la antigua y desaparecida Hélice. Número 14. FUE UNA VENGANZA DIVINA Las explicaciones físicas de lo ocurrido existen, y sobre ellas hablaremos más adelante, pero uno de los aspectos que alimenta el gran misterio alrededor de Hélice es el relato mitológico e histórico alrededor de su desaparición repentina. Y es que el desastre se atribuye, irónicamente, al dios patrón de la ciudad, Poseidón, la divinidad de las aguas. Pese a ser su ciudad, el relato plantea que Poseidón causó la destrucción en medio de un ataque de ira, como castigo por el comportamiento de la población. Se dice que el dios se molestó cuando Hélice rechazó entregar su estatua de Poseidón a las colonias jónicas en Asia. Incluso se negaron a entregar un modelo o réplica de la escultura. Algunas versiones incluso afirman que algunos habitantes de Hélice atacaron a los enviados jónicos. 15. Una estatua fue vista más de un siglo después. Más de 150 años después de la desaparición de Hélice, el filósofo e historiador griego Heratóstenes visitó el área de la antigua ciudad. En sus registros cuenta que vio una estatua de Poseidón de bronce sumergida en un poros, una palabra en griego que se utiliza para referirse a un cuerpo de agua, que puede ser una laguna, lago o estrecho acuático. Para la mayoría de los historiadores, este cuerpo de agua debía ser el Golfo de Corinto, cercano a la ubicación de la desaparecida ciudad. Número 16. Otro historiador griego registró hallazgos. En el año 174 después de Cristo, el geógrafo Pausanias visitó un sitio costero todavía llamado Hélice, que estaba ubicado a siete kilómetros al sureste de Egio, y reportó que las murallas de la antigua ciudad aún estaban visibles bajo el agua, pero no tan claramente como antes, pues estaban corroídas por el agua salada. Número 17. Las ruinas se volvieron sitio turístico. Los restos de la ciudad siguieron visibles incluso siglos después. Los turistas romanos frecuentemente navegaban sobre el sitio, admirando las estatuas de la ciudad. Con el tiempo, el sitio se cubrió de sedimentos y la ubicación de las ruinas se perdió en la memoria. Número 18. Se considera la inspiración del relato de Atlántida. El historiador y especialista en la Grecia antigua Adalberto Giovanni considera que el hundimiento de Hélice podría haber inspirado a Platón a terminar su historia sobre la desaparición de la mítica Atlántida. Diversos eruditos y escritores antiguos visitaron las ruinas, entre ellos los griegos Estrabón, Pausanias y Teodoro de Sicilia, y los romanos Eliano y Ovidio. Número 19. Se cree que nunca fue saqueada. De acuerdo con los antiguos relatos, todo indica que los restos de la ciudad de Hélice no fueron robados porque estaban bajo el agua y nadie trató de rescatarlos durante mucho tiempo. Es decir, tenía sentido que cualquier sitio arqueológico de la ciudad podía ser una cápsula del tiempo, que podría indicar con algunas certezas su estructura en el pasado y cómo vivía su población. Número 20. Muchos siglos después se repitió la tragedia. Curiosamente, un desastre similar se repitió en el mismo sitio muchos siglos después. El 23 de agosto del año 1817, un terremoto fue seguido por un tsunami, ambos presididos por una explosión repentina, similar al sonido del impacto de una bala de cañón. Se dice que la réplica del sismo duró un minuto y medio, durante el cual el mar se elevó en la desembocadura del río Selinus, y se extendió cubriendo todo el terreno inmediatamente debajo de Bostitza, el nombre con que fue conocido desde la Edad Media, el territorio de la antigua Hío. Número 21. Todo volvió a desaparecer. Después de la retirada del mar, no quedó rastro de algunos depósitos de artillería que habían estado en la costa, y la playa fue completamente arrasada. En Bostitza murieron 65 personas, y dos tercios de sus edificios quedaron completamente arruinados, al igual que cinco aldeas de la llanura. Número 22. Se convirtió en un anhelo arqueológico. La ciudad sumergida se convirtió en uno de los principales objetivos para la arqueología submarina. Los científicos estaban divididos en sus opiniones sobre la ubicación exacta de hélice. Numerosos arqueólogos, historiadores, profesores y exploradores escribieron, estudiaron y buscaron activamente, tratando de descubrir cualquier rastro de la ciudad, pero con poco éxito. Sin embargo, sus trabajos, ensayos, observaciones y estudios contribuyeron a un cuerpo de conocimiento importante y en crecimiento, que permitió nuevos indicios y líneas de investigación. Número 23. Varios investigadores intentaron encontrarla a lo largo de la historia. Fueron muchos los que intentaron hallar la mítica ciudad perdida, entre ellos François Bouquetville, diplomático y arqueólogo francés, quien investigó la ciudad en 1826. El arqueólogo e historiador alemán Ernst Curtius, en 1851. J.F. Julius Schmitt, director del Observatorio de Atenas, en 1879. El alcalde de Egio, Spirus Pana Giotopoulos, en 1883. Durante el siglo XX, otros investigadores siguieron la línea de búsqueda, como el arqueólogo alemán George Caro, en 1948. Robert de Mangele, director de la Escuela Francesa de Arqueología de Atenas, en 1950. Y el geólogo alemán Alfred Philipson, en el mismo año. También el escritor griego Spirus Dontas, en 1952. El historiador Aristos Staropoulos, en 1954. El profesor N.K. Moutsopoulos, en 1956. El arqueólogo Spirus Marinathos, en 1967. Y el escritor George K. George Galas, en 1962. También destacan el arqueólogo Nikos Papahatzis, en 1967. Y el explorador submarino Alexis Papadopoulos, quien en 1979 descubrió una ciudad sumergida en el Golfo de Corinto, cuya identificación no se ha hecho definitiva. Número 24. El nacimiento del Proyecto Hélice. En 1988, dos investigadores crearon el Proyecto Hélice para localizar la mítica ciudad perdida. Hablamos de la arqueóloga griega Dora Katsounopoulou, presidenta de la Sociedad Hélice, y Stephen Sotter, del Museo Americano de Historia Natural. Los textos antiguos que narran la historia de Hélice decían que la ciudad se había hundido en un poros, que históricamente se asumió como una referencia al Golfo de Corinto. Allí, sin embargo, no encontraron los restos de la ciudad. Número 25. Trasladaron la investigación a un nuevo destino. Katsounopoulou y Sotter plantearon otra posibilidad, y si el poros no era el Golfo de Corinto, consideraron las opciones que explicaran la desaparición de la ciudad, y volvieron a leer los textos clásicos con una nueva perspectiva. Fue entonces cuando Katsounopoulou consideró una nueva hipótesis. Quizás el poros del cual hablaron los textos antiguos no se refería al Golfo ni al mar, y si se trataba de una laguna dentro del territorio, y si la ciudad realmente se había hundido y no simplemente inundado desde el mar. Fue así como mudaron la búsqueda fuera del Golfo y se trasladaron a la llanura adyacente, donde había un delta que se había sedimentado y convertido en tierra seca. Número 26. Los primeros hallazgos llegaron en 1994. Aunque la hipótesis tenía sentido, tomó tiempo confirmarla. En 1994, en colaboración con la Universidad de Patras, una prospección con magnetómetro realizada en la llanura media del delta reveló los contornos de un edificio enterrado. Este objetivo, ahora conocido como el Sitio Clonis, fue excavado y se encontró un gran edificio romano con paredes en pie. También se descubrió un asentamiento bien conservado de la del bronce temprano. Número 27. Encontraron diversas edificaciones. Después de excavar alrededor de 99 pozos, los arqueólogos encontraron conchas, moluscos y restos de cerámica bajo una fina capa de arcilla. Lo más sorprendente fue descubrir, a 150 metros de la supuesta ubicación de la hélice clásica, los restos de una ciudad mucho más antigua, datada entre los años 2600 y 2300 antes de Cristo, que aparentemente había tenido contacto con la Troya de la época. Esta ciudad de la edad del bronce, desconocida hasta entonces para los arqueólogos, también tuvo un final trágico similar al de la mítica hélice, estaba sepultada bajo las aguas. Número 28. La hipótesis de la desaparición. Más allá de la ira del dios Poseidón, la hipótesis oficial sobre la desaparición de hélice, plantea dos importantes eventos naturales, un terremoto y un tsunami, lo suficientemente fuertes para acabar con el asentamiento. La conclusión es que un terremoto causó licuefacción del suelo a gran escala, por lo cual la ciudad habría sido hundida por debajo del nivel del mar, creando una enorme depresión. Si un terremoto provocó que secciones de la costa cayeran al mar, esto habría creado un tsunami, que a su vez habría inundado la laguna interior con la ciudad hundida. Con el tiempo, los sedimentos del río provenientes de las montañas habrían llenado la laguna, ocultando los restos de la ciudad bajo tierra firme. Número 29. Fue finalmente redescubierta en el año 2001. Finalmente, en 2001 se redescubrió los restos de la ciudad de hélice, enterrada en una antigua laguna cerca del pueblo de Rizomilos. En 2012 se descubrió la capa de destrucción del terremoto, compuesta por adoquines, tejas de arcilla y cerámica, lo cual permitió confirmar la identificación de la ciudad. Además, se confirmaron restos de microfauna marina en las ruinas, demostrando que estuvieron sumergidas durante muchos años. Esta capa de destrucción concuerda con los textos antiguos sobre la ubicación de hélice y los efectos del terremoto en la ciudad. Todos los hallazgos han confirmado que hubo un terremoto, un incendio posterior y, finalmente, un tsunami que arrasó la ciudad, la hundió y cubrió por siglos. Número 30. ¿Fue hélice la verdadera Atlantis? La historia de la legendaria Atlántida o Atlantis, mencionada por primera vez por Platón en su diálogo Critias, ha tenido un gran impacto en la literatura, incluso hasta nuestros días. Según Platón, la Atlántida era una gran nación insular, situada más allá de las columnas de Heracles, en el estrecho de Gibraltar, hace 9.000 años. Los Atlantes, un pueblo poderoso, invadieron casi todo el mundo conocido, excepto la ciudad de Atenas, que resistió y finalmente repelió a los conquistadores. Los Atlantes se volvieron ambiciosos y, en su búsqueda de poder, fueron castigados por los dioses, quienes destruyeron y sumergieron su isla. A lo largo del tiempo, el carácter histórico de esta historia ha sido debatido. Algunos creyeron su existencia, otros, como Aristóteles, consideraron que Platón le inventó como una alegoría sobre los peligros de la Ibris, el orgullo excesivo. Los paralelismos entre Atlántida y Hélice, cuya desaparición ocurrió durante la vida de Platón, también son notables. Ambas ciudades fueron destruidas rápidamente y sumergidas por la ira de los dioses, debido a la Ibris de sus habitantes. Número 31. Otras ciudades se han considerado entre esos misterios. A lo largo de los siglos se han propuesto diversas hipótesis sobre la inspiración para la historia de Atlántida, desde ubicaciones en el Mediterráneo hasta el Mar Caribe. Una de las teorías más persistentes sugiere que la isla griega de Santorini podría haber sido la inspiración inicial debido a una gran erupción volcánica que destruyó un asentamiento minoico y causó un tsunami devastador. Aunque nunca se sabrá con certeza qué inspiró la historia de Atlántida, Hélice, sin duda, tiene una intrigante similitud con el relato de Platón. Cada verano se hacen excavaciones en el delta de Hélice, lo cual ha llevado a muchos hallazgos arqueológicos significativos que datan desde tiempos prehistóricos, cuando Hélice fue fundada hasta su resurgimiento en las épocas helenística y romana. Pese a las dificultades, eventualmente la ciencia logró desentrañar un misterio milenario, hallar la mítica ciudad que se creía imposible de encontrar. Sus secretos se seguirán revelando con cada investigación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 misterios de Hélice, sus finales apocalípticos y qué hay de su relación con la Atlántida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.